¡Suscríbete al canal! Para coger un taxi y dirigirse a la estación Ha pagado la cuenta en la recepción y de repente se acuerda de que ha olvidado algo Llama al mozo y le pide Puedes subir a la habitación número 36 y ver si he dejado mi cartera en la habitación El mozo sube a la habitación Han pasado cinco minutos y el joven vuelve a la recepción Sí señor, dice el mozo Usted ha dejado su cartera en la habitación Está sobre la mesa Y ahora traduciremos nuevas palabras y todo el texto en partes Un viajero está a punto de salir del hotel Tiene mucha presa Un viajero Tiene unos 20 minutos Para coger un taxi y dirigirse a la estación Coger un taxi y dirigirse a la estación Tiene unos 20 minutos Y de repente se acuerda de que se acuerda de que ha olvidado algo Pagar la cuenta Spatir la cuenta Spatir la cuenta Una recepción Administración En el hotel Recepción De repente Rápto Rápto Acordarse Pamiętarte Приgadarte Un mozo Un mozo Posible Un mozo Pedir Pedir Prochate Prochate Jamal Al mozo Y le pide Vín clíche Posible Posible Ta prochaje Puedes subir a la habitación Número 36 Y ver Siede Hado mi cartera En la habitación Subir Piedñimate Dejar Zališate Una Cartera Gamanez Puedes subir A la habitación Número 36 Tiene Míg Biti Pídñate Se Do Cím Número 36 Y ver Siede Hado Mi Cartere En la Habitación Ta Podivite Si Ya Ne Zabu Svogo Gamanez O Kím Nati El mozo Sube La Habitación Han Pasado Cinco Minutos Y El Góven Buel Be La Recepción Han Pasado Cinco Minutos Minulo Pied Hvilen Bolber Povertate Se El mozo Sube La Habitación Posilni Pídímaje Do Kím Nati Han Pasado Cinco Minutos Y El Góven Buel Be La Recepción Za Za Pied Hvilen Júnak Poverta Do Recepción Si Senyor Dice El mozo Uste Adihado Su Cartera En La Habitación Esta Sobre La Mesa Nostoli Y Esto Es Todo Por Ahora Si Te Es Gustado El Vídeo Suscríbete Al Canal Hasta La Próxima Vez Nueva Historia Mesa 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 Mesa